Tenemos novedades, podemos decir que hay novedades en cuanto a lo que es impuesto de sellos. Todos los contratos suscriptos desde el 1 de enero del 2020, donde el destino sea casa habitación, y la suma de todos los meses del contrato, sean igual o menor a 400 mil pesos, van a quedar exentos. Bueno, el colegio, tanto sea para inmuebles aquí en Arroyito, también en los temporales, que ahora empieza la temporada de verano y de vacaciones, el colegio, en su página, que ustedes seguramente van a poner abajo el link, la dirección de la página, van a poder entrar y van a ver un botón donde dice Guía del Inquilino Cuidado, donde cualquier persona va a poder entrar y acceder a esa guía, donde le va a dar todos los pasos a seguir y los requisitos que van a tener que tener para alquilar en la provincia de Córdoba. Eso está muy bien, está muy bueno, para que la gente, la sociedad en general, de toda la provincia de Córdoba, esté al tanto de cuáles van a ser los requisitos que tienen que tener a la hora de alquilar y los cuidados también, ¿no es cierto? Más también ahora teniendo en cuenta de que todo lo que es los alquileres temporales para las vacaciones, uno está todo el año esperando para poder salir de vacaciones y todo el dinero que se pudo ahorrar lo va a destinar a vacaciones y el colegio ha pensado en eso, incluso ahora seguramente, ahora en la temporada de verano va a salir a hacer fiscalización, ¿bien? Se recomienda que no alquilen la vía pública, ¿bien? Hay varios hechos, si ustedes ven en los diarios y demás, hubo hechos de estafa, cuando trabajas con un ilegal no tenés garantía, ¿bien? Entonces, ahí el inquilino cuidado está un poco para ayudar con eso, ¿bien? Que entiendan de que a la hora de alquilar temporales o para los chicos que estuvieron en Córdoba o habitación o alquileres comerciales, es importante que actúe un matriculado CPI, con matrícula CPI. Además de eso, el colegio tiene una app que es Inmobiliarias Legales, donde cualquier persona puede bajar, descargar el link y entrar y ver si la persona que le va a alquilar o vender es o no matriculada, ¿bien? Recordemos que solo un matriculado da las garantías que necesitan las partes.